un día estaba haciendo la nota a un responsable de un canal donde suena el celular el responsable de ese canal empieza a hablar y se ve que a él también le sorprendía la llamada y pone bocina abierta pidiéndole la cabeza la persona que hablaba que no era otro que jorge real pidiendo en la cabeza de la niña loli adentro del programa donde estaba ella dentro de ese canal fue en el camarín de un día no tengo problema en dar el nombre la situación lo que quieran pero lo dejo ahí si no me quiero meter con loli porque me parece que no sería justo y ahora que me entero de esto no sé en dónde lo voy a poner adentro de mi espíritu de mi vida y de mi pensamiento porque nunca esperé ahí a lo mejor me hacía otras películas pero si esa fue la gota que rebalsó el vaso yo también tengo historias para contarlo cargas la culpa sobre la niña loli no pero no no a ver qué fue lo grave que dije loli que fue lo grave que te enojaste que lo celebre que me ponga contento después de haber ayudado todo lo que pude ahí ayudé todo lo que pude ella a lo mejor no lo sabe pero a mí me duele sabe por qué porque es injusto es injusto todo fue injusto todo fue injusto porque si a mí me dejan me licencian porque según las palabras las frases fue te están rostizando en todos los medios quiero que te tomes una licencia porque yo te quiero cuidar el resto no lo voy a contar que el resto más grave todavía hoy te enteraste que fue porque la novia de tú no le dijo que te saca ya lo vengo ya lo bien lo vengo escuchando porque chequeé frente a algo que me a mí me sorprendió hace un par de semanas alguien me contó este y tengo que creer a esa persona que me contó porque yo lo quiero este pero ahora te lo confirmaron tenemos dudas lo cuenta la hija que y morena lo dudar y morena lo dice digo porque lo dice por qué por qué contás que loli le cortó la sala salud porque yo le pregunté me lo preguntaron yo yo le pregunté porque ya que estábamos bailando bailemos a ver muchachos a mí me cuesta escuchar música sin salir a bailar entonces si me pone la música en algún momento me quedé sentado acá una hora y media sin abrir la boca y si me pregunta para qué me pagan y jorge como queda parado ahí en la película yo le dije que estaba en una situación de incomodidad incomodidad no me gustaba estar acá pero están 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 claro tengo un auricular tengo una voz tengo reclamo y después de todo estoy formando parte de un programa si el tema es yo esto que quede claro alguno que me lo desmienta yo no propuse este tema no propuste bueno que lo aclaré porque las redes sociales estaban hablando claro por eso me repute está bien a ver hoy nos comunicamos con morena yo tengo una relación así de amistad en el sentido de siempre a predisposición de lo que me quiera decir y cerramos la nota con la producción cerramos la nota con morena real que se había quedado con el auto la rueda pinchada fue una cosa muy insólita y no es desinflada desinflada y te quisieron estafar también ahí los gomeros no otro tema bueno siempre te pasa igual pero lo importante es que estás acá tenía ganas de hablar morena y tenía ganas de contar tu verdad es que un día estos voy a contar todo o sea esta la mitad algún día voy a hablar bien y de qué depende que cuentes o no cuentes el resto yo le quiero hacer una pregunta diego y es vos decís porque con la niña loli si con jorge no yo te pregunto yo creo que la relación entre ellos dos dependía de si luís seguía o no seguía por lo que yo entendía como que ella lo extorsión era con eso o luís o ella agua en esos términos y él obviamente eligió a mariana el y ahí fue el error porque ellos son más eso yo voy a elegir a mí a mí antes que mi pareja y el que le decía porque hubo una discusión evidentemente le argumentaba algo para la pelea gritaban gritaban qué sé yo era todo un lío mi casa pero es como que la pusieron entre la espada y la pared o es celos o soy yo y por eso se fue del país yo creo que se fue del país porque él cerró todas las puertas ella no puede estar en ningún otro lado mi papá cuando se enoja se enoja pero ahí fue de pasa cuando se enoja antes cierra todo te cerraba no sé cuánto poder tendrá ahora yo creo que el poder fue disminuyendo un poquito pero bueno no deja de ser quién es y lo lee de que quería seguir trabajando como modelo como actriz como yo supongo que sí y ella tenía y ella la luchó de chica yo supongo que sí pero bueno se metió con con jorge y pasaron cosas muchas aventura de verdad pues no tenemos que te sorprende todo lo que hoy contó morena con respecto al pedido de la niña loli a real no me sorprende porque ya el que le pregunta perdón el que le pregunta morena sobre esto sí yo sí es decir porque la sorpresa no es de ahora fue cuando me lo contaron claro porque yo tenía otras explicaciones cada uno lo vio y lo vivió este de la manera quiso verla y vivirla a lo mejor faltándole un montón de información y esto lo deja el oro mejor hace que yo callo todo esto 10 años muchachos pero acá es sumando de nuevo no menor y sumaste un elemento nuevo para el análisis capaz te cambió la historia cual no es sólo yo lo sabía sabés cuántas cuántas guardias esperándome ahí a la salida de este de este estudio del otro estudio me van a buscar a radio del plata me van a buscar a radio cadena a la mañana yo en lanús estoy haciendo una radio radio cadena de 9 a 10 la mañana y yo abro la puerta de salida y tengo una o dos cámaras en lanús en lanús pero hoy te enojaste luís pero algo se confirmó y que no lo sabía seguro una cosa que te cuenten quiénes son los reyes magos y otras cosas que lo confirmes claro había como un hilo de esperanza de que eso no fue y yo lo dejé fluir dije en algún momento la vida será mira yo soy un convencido que los pecados se pagan en este mundo no se pagan la nube se pagan acá pero perdón acá y esas cargadas que uno hace yo sigo viviendo muy feliz yo vivo con dos mangos a mí me cago el como bueno a lo mejor nos llevamos bien con morena por eso yo me cago en la guita a mí no me importa la guita a mí me importa los sentimientos los vínculos los los cariños los amores los odios los rencores y yo recibí mucho rencor gratis entender porque lo recibí no porque era yo lo recibí a nombre de y de rebote donde yo no era responsable un montón de cosas que a lo mejor la niña loli creía que sí lo era pero dejamos otra pregunta el hecho de que la niña loli le haya pedido lo haya puesto entre la espada y la pared como dice morena a real para sacarte intrusos a él para vos lo deja mejor o peor parado perdón pero no quiero ser tan turro pero lo que me planteo es si la inteligencia de la niña loli le daba para pergeñar esa historia o si estaba recibiendo órdenes de alguien recuerden a mis enemigos en ese momento y a lo mejor la tienen la sacan clara a ver more qué opinas de esto que está diciendo ventura tenés idea sospechas de alguien tenés información no no me acuerdo quiénes eran los enemigos vento no 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 ya está pero me parece que ya está ya está a ver hablo 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 hasta donde quiero hablar ya está pero vos lo perdona soy a jorge no lo responde no lo responde no le pregunté tres veces no chicos no lo va a perdonar nunca porque no se perdona eso pero lo perdona él no lo perdona que tengo que perdonar perdonar que yo no me peleé con él se peleó conmigo que distinto él me despidió él me me tiró un tiro en el paparazzi pero pero lo que le hizo a loli me lo hizo a mí o vos te crees que yo no lo sé no yo ya lo sé cuando voy y subo al directorio de editorial atlántila lo que me dice es todo el directorio estaba reunido todo que no sabían cómo comunicarme que me estaban despidiendo hace 12 meses que nuestro socio y tu hermano está tocando timbre para echarte yo se lo dije a tu papá en la esquina cara a cara bueno todos solos bueno y eso es lo que jorge real chicos no hay más ni menos eso es eso yo se lo dije le dije su hermano de 24 años 25 años de que compartieron se cagó por una concha yo te voy a decir que le dije le dije jorge si vos me querías rajar me lo hubieras dicho porque no me decía si te salía gratis yo la verdad le quedo agradecido porque yo empecé a ver 3 jubilaciones bueno bien 3 jubilaciones a la verdad se lo agradezco le dijo yo te lo agradezco no la voy a devolver ahora ahora ya la cobre pero aventura pues si no tengo nada que perdonar pero te dolió en el alma perdón a ver no sé quién es tu mejor amiga si cuando vos estás tapándole los tiros que vienen de frente a tu amigo que vos crees que está en la espalda y cuando giraste no hay nadie alta traición entonces vos que decís dolor en el alma además no sé de qué me hace cargo es decir yo no entiendo a ver qué fue lo que una concha fue igualmente es eso nada más era una concha nada más igual porque perdón que diga o sea mi papá salió hablando mal de él por una situación y después se colgó el pañuelo ese entonces quién está mal vos querés decir que tu papá se unió a la lucha feminista después cuando invitada en el pro en el contra del aborto no me meto en esos temas pero si mi papá va por el lado del supuesto aborto y de que está en contra porque supuestamente nosotros estamos vivos gracias a que a una persona no abortó y después va y se cuelga el pañuelo verde entonces de qué carajos estás hablando una persona una persona yo voy a decir algo porque yo ya veo cómo va a ser el después de toda historia decir algo amo a mi hijo le di mi apellido cuando yo entendí que la ciencia me estaba devolviendo que yo era el papá listo ya está adoro y bendigo cada uno de los días que tiene de vida es así de cada uno de mis hijos de facundo de nahuel y de antonio lo amo lo bendigo y voy a ser el padre más padre de todos los que hay en el planeta no me rompa más las pelotas hay razones que la gente no sabe no sabe hay motivos que ocurrieron en el medio que ustedes no saben lo que el infierno que yo viví yo estuve un año y medio sabes que levantándome a las tres y cuatro de la mañana a dar vuelta manzana con tres grados bajo cero en pelota sabe por qué porque tenía ataques de pánico entonces no se lo dije a nadie solo hay una persona dos o tres y no hay más que sabían lo que me pasaba a mí a la madrugada me fui al uruguay para ver si eso se calmaba sabes por qué en el uruguay sólo mi hermano y un amigo me bancaban el estar dando vuelta por la por la playa en patas mojándome a ver si algo me hacía sentir algo que me hiciera feliz sabes por qué porque estaba angustiado estaba acorralado sentía que se me había caído el mundo y no sabía cómo resolverlo lo entienden yo abría la persiana de mi casa y había guardias de la revista paparazzi con compañeros que compartía el laburo para sacar la foto de tapa entienden lo que yo vivía me pegaban todo el tiempo la explicación de mi amigo fue el cansado que te están rostizando todo el día que te hagan puré y encima salís en la radio con beto casela cagándote a trompada en un ida y vuelta de micrófono